Yo tengo un cha 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 yo tengo un cha 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 chotata que encanta cha 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 que encanta cha 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 de su uebo y cance tu uebo y es cha 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 lo a-tan y es cha 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 crucero y es cha 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 de chan chotata gudo de chiquelo Y es cha-cha-cha-la-tan, y es cha-cha-cha-poncero Y es cha-cha-cha-cha-chanto, tartamudo de chiquero Chico, Chico y cachetudo es mi chancho Que canta cha-cha-charas de mi rancho Mi chancho, tartamudo, chichonero y cachetón ¿Usted lo vio? Yo tengo un cha-cha-chan, yo tengo un cha-cha-chan, yo tartamudo Que canta cha-cha-chan, que canta cha-cha-charas de mi rancho Y es cha-cha-cha-la-tan, y es cha-cha-cha-poncero Y es cha-cha-cha-chanto, tartamudo de chiquero Y es cha-cha-cha-cha-la-tan, y es cha-cha-cha-champucero Y es cha-cha-cha-chan, que canta cha-cha-chancho, tartamudo de chiquero Chico, chico y cachetudo es mi chancho Y es cha-cha-chan, que canta cha-cha-charas de mi rancho Y es cha-cha-chan, que canta cha-chancho, tartamudo de chiquero Y es cha-cha-champucero y cachetón Pero yo Y el cha-cha-cha se va, y el cha-cha-cha se va, y el cha-cha-cha al chancho tantamudo ya se va, cha-cha-cha.